Querida familia misionera, en un año que no fue fácil, la esperanza del niño Jesús nos inspira para estar cada vez más juntos, haciendo lo que hicimos siempre los misioneros, que es ir hacia adelante, vamos a frotar los máximos de esos días que vengan. En eso está nuestro compromiso de todos los días. Felices fiestas y un hermoso fin de año para todos. ¡Gracias!